hello 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 como están cómo va todo estamos bien bienvenido hoy sábado por nuestro segundo en vivo de la semana estamos aquí hoy estamos puntual 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 impunctuado como estás mi amor como va todo hoy de anelis nefertiti que nombre más bonito de fertilidad reina de egipto hoy nelson saludo estamos activos hoy vamos a hablar de medio m y vamos a hablar de ley va sexto los saludos saludo a todo el mundo junio el camino saludos juniors uoxani saludo hoy vamos a hablar de los misterios muy importantes son importantes porque sin ellos no hay nada sin ellos no hay comunicación entre el mundo de nosotros y el mundo espiritual gráceme y legba vamos a encontrar que en todos los servicios del voodoo estamos bien juniors estamos bien en cualquier servicio del voodoo se empieza primero con el gráceme y legba después de saludar los tambores después de saludar a un tor entramos en gráceme gráceme significa el gran camino simbólicamente es algo hermoso y profundo significa que el camino espiritual es largo significa yatru está en el camino espiritual y legba significa la puerta la puerta que se abre entre nuestro mundo y la viloka gráceme es un misterio poco conocido en la 21 división y mayormente lo confunden con legba axel saludo incluso hay personas niki mi amor como estas que dicen legba gráceme no puedo decir que son lo mismo porque el curso saludo mi hermano cuanto tiempo gráceme para que nosotros saludamos saludamos a gráceme lo primero que buscamos es una botella de creguen y un panuelo amarillo el camino Jamie mi amor el gran camino es un lugar que tú vas a ver que es difícil que entre en posesión saludamos a gráceme mayormente que lo cantamos junto con legba porque gráceme no se aplace fácilmente y gráceme es un mensajero es el mensajero que va a decir a legba legba los chicos ya están en el camino van a llegar donde ti para que tú le abre la puerta eso es la función de med gráceme eso es la función de med gráceme med gráceme mayormente es un culto que se ha perdido lo iban a saludar en los en el camino fuera de la casa ahí iban antes de empezar los tambores iban ahí prender una vela en el camino por eso gráceme camina junto con calfú y lo hacían en un cruce de camino calfú, gráceme y legba podemos decir que son una trinidad de espíritus que trabajen en conjunto que trabajen juntos por eso la salve dice gráceme en pasajos ca fuma de pasajos ca fuma de gráceme en pasajos como quieras para tú llegar en cualquier cruce de camino tú tienes que correr el camino y gráceme es el camino el camino que te llega delante del leg de legba gráceme es muy importante porque cualquier trabajo que uno necesita caminar o cualquier petición cosas que está trancado que tú necesitas que coja camino gráceme es uno de los primeros que hay que invocar para esto y es el que lleva el mensaje a legba por eso gráceme no lo saludamos para que ya sea place sino le saludamos y le tiramos de los granos en la calle Alessandra mi amor bendiciones tiramos granos en la calle hacia afuera para que gráceme vaya comiendo para llevar el mensaje a papá legba que come gráceme que come gráceme igual que legba y lo más primordial que la comida que come todas las bocas son los granos que son pan picao maíz maní tostado dulce masita todo eso y salen afuera y lo tiran y le echan tres puntos de clemen para que gráceme pueda beber y vaya picando en el camino llevando el mensaje a legba cuando gráceme llega delante de legba ya nosotros estamos delante de legba quien es legba legba es un espíritu primordial importante si pudiéramos hacer una comparación con el cristianismo legba sería siendo el cristo el camino el que abre puerta el intermediario entre los dioses y nosotros este mundo puede iniciarse en el voodoo puede atender un espíritu del voodoo como si son espíritu africano como si son espíritu africano es porque legba es un traductor cualquier idioma que tu habla legba te entiende legba entiende tu petición y lo hace llegar donde tiene que llegar hay muchas historias sobre legba pero lo más cierto es que sin legba ningún portal se abre por eso legba es el primero que se saluda en todo el color de legba dependiendo de la casa hay casas que para saludar a legba le dan amarillo con blanco hay casas que le dan marrón con amarillo y hay otra casa que le dan amarillo con morado y dependiendo también de que legba que estamos hablando porque legba es un espíritu tan poderoso que legba camina la 21 nación entera por eso no podemos decir que legba a papá legba no podríamos decir los legba porque son 21 que nosotros conocemos existe legba nago legba quita legba meji legba petro atzibón legba 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 kai legba guine uff muchísimo porque cada de las naciones tienen alguien que abre este portal para tu entrar en esa nación para que tu que te diga pase señor es como si fuera el guachiman el que abre el portal que dice entre muchas veces confunden legba petro con kalfu y son dos espíritus distintos porque kalfu no abre el petro es legba dan petro que abre el petro y tiene su bebé tiene su ceremonia tiene su color tiene su comida igual que legba en gada igual que olisha legba en el nago todo eso hay casas que tienen botellas preparadas para papá legba y hay otra casa que simplemente le echan klerén y hay otra casa que es agua y hay otra casa que es ambos agua y klerén en mi casa legba se saluda con ambos agua y klerén no sé hay casas que da marrón con amarillo blanco con amarillo en mi casa legba es morado y amarillo cuando ya uno pone su panuelo su asón su maraca su campana lo que sea en la mano la persona está con la luz una persona está con una botella de klerén y de miel y tú con tu vaso de agua así se va a abrir el portal para saludar a legba legba se saluda obligatoriamente en la puerta de entrada obligatoriamente es en la puerta de entrada que hay que ir a echar esos tres puntos así se escucha que dicen legba jacotla nando chita nan gran chime wa uve bagye yo pou mwen a legba jacotla nando wu chita nan gran chime wa uve bagye a pou mwen papa legba wido samba yvo papa legba wido samba yvo a legba se a legba se a legba se legba tú estás en el gran camino ábreme el portal para yo comunicarme con los espíritus ahí legba te va a abrir cuáles son los días que uno atiende a legba los días mejor que se atiende a legba es el día lunes hay personas que atienden a papa legba los martes porque tienen la costumbre de venerar a papa legba en una de esas facetas de sincretización como san antonio de paduque ya que se van a festejar se respeta se respeta eh cuando entramos brazimir como estas cuando entramos en legba legba abre en la puerta se saluda legba es difícil que toma posesión también pero si legba a legba ha subido a persona y legba sube de una forma como un viejito en la diferencia de el vodú y la religión de Yohuvah y el vodú de Luisiana en el vodú de Luisiana tienen a legba como un hombre fuerte viril que siempre está dispuesto a apostar o hacer cambio intercambio con las personas en la religión de Yohuvah se den a legba como el egba un niño que está ahí para abrir el portal pero en el vodú tenemos a legba como un viejo un anciano no por la edad sino por la experiencia por el peso de su trabajo dependiendo del legba Brian como estas dependiendo del legba hay legba que sube con un bastón hay legba que sube con muletas porque hay un legba que no tiene pie dependiendo de la división que lo están invocando y dependiendo que legba camina en esta familia o en este patio porque en mi casa puede ser archivo legba y en tu casa puede ser vie legba en la casa de él puede ser legba eh, 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 eh catábulo en la casa de él puede ser legba que está dependiendo que legba camina en tu casa pero cuando tú coge todas esas dimensiones da un solo espíritu que está simplemente para abrir el portal y hacer el contacto entre los vivos y los espíritus yo estoy tomando mi tiempo de explicar bien la comida que se hace al legba obligatoriamente tiene que ser en la puerta que se cocina no se puede cocinar nada así legba en la cocina no no tiene sentido lo que estás haciendo cuando antes iban a dar comida a legba ponían tres piedras en la entrada del laco y ahí se cocina todo ahora estamos en un tiempo moderno no podemos conseguir tres piedras aunque son tres piedras muy importante que tienen un gol muy importante en los vallí lo que podemos usar lo que podríamos usar es un anafre Javier Coví saludo un anafre podemos usar un anafre de tres pies así lo ponemos en la entrada se cocina para legba ahí a legba le gusta lo primero que cocinamos a legba lo primero que se hace para papá legba es el café el café es una bebida que a todos los misterios le gusta porque una comida de esa isla es algo de esa isla el café fue lo primero que hacían aquí en esa isla y el café le gusta a todos los misterios el café tiene una conexión espiritual y su secreto es un café un café colan el café lo primero que se hace se echa tres gotas en el piso le echan en su vaso el café de legba está hay personas que le dan chocolate también a papá legba se pone su col chocolate de agua sin leche también hay en este anafre cuando el chocolate está hay que dar de beber a las patas de ese anafre le echa tres puntos a las patas del anafre a timo legba y se puede mandar poner esto en el rincón que van a hacer el servicio a papá legba viene los granos a tostar se tuestan los granos se hace lo mismo se le da de comer al anafre y se van a poner pero todo eso en la entrada legba come gallina negra legba come bibiré asao bibiré asao patata guineito ñame todo eso le ponen a papá legba en un jiguelo lo que vulgarmente a una jiguela le va como una jiguela le ponen todo eso así ahora bien hay personas que le ponen alguien que blanco hay personas que le dan gallina negra pero la gallina negra tiene una forma de sacrificarlo que tienes que saber si es a papá legba como sacrificar la gallina de papá legba si no sabes hacer esto y de legba te pide una gallina tienes que buscar a alguien que sepa de esto que está seguro que sepa de eso para que te venga a hacer este sacrificio pero si no se le puede poner su bibiré asao con su alenque blanco y le pone su grano su cazabe ahí donde va su café su chocolate su botella de creguen melau de caña o miel de abeja que mayormente usan pero mayormente es mejor melau de caña que se usa para papá legba le gusta le pone una botella este melau de caña cuando saludan a papá legba y que van a entrar con papá legba cuando nous empezamos a cantar así ya tu va saber que desde la puerta de entrada salen con el melau unincuente de caña o la miel de abeja desde la puerta haciendo un camino de miel hasta donde están los altales y la mesa. Es entrar a papá Legba para que la bendición de Legba entre en esta ceremonia. Legba le gusta usar un sombrero. Voy a poner un sombrero a papá Legba porque Legba hace un camino largo y el día puede agarrarlo para que Legba para que el sol no le dé mucho. Le ponen un bastón o una muleta, dependiendo de la dimensión, a papá Legba para que vaya caminando. El Makuto de Legba es algo importante. Tenemos Makuto de Geras, Makuto de Esaká. Tenemos Makuto de Ogún. Legba también tiene su Makuto. El Makuto de Legba es el Makuto que después de servir a Legba todo lo que sobra va dentro de ese Makuto. Es ese Makuto. Legba pone su Legba pone su Makuto y hace el camino para llevar las peticiones de nosotros a lo lo hace. Entonces, el Makuto de Legba se prepara bien y tiene su preparación. El Makuto de Legba no se prepara a lo loco. Hay ceremonia que tiene que hacer desde que tú vayas a comprar el Makuto a papá Legba es un ritual. Cuando vas a llenar el Makuto de Papá Legba es otro ritual. Cuando vas a enganchar el Makuto de Papá Legba es otro ritual. Eso, las personas que saben de eso van a saber cómo preparar esto. Entonces, Calcalia es muy lindo. ¿Qué es lo que lleva el Makuto de Legba? Lo primero que tiene que llevar el Makuto de Legba es una pipa. Una pipa de madera que mayormente a Legba le gusta fumar. O si no hay pipa se le puede poner un tabaco porque la pipa es más o menos así. Aunque la pipa tiene su secreto. Por eso a muchos viejos de antes llenaban su pipa y tú lo decías así en su marquesina con esta pipa y pidiendo que estaban porque somos muy modernos con el tabaco pero la pipa tiene su importancia y su secreto. Hasta hay remedio que se hace con pipa. La pipa es muy importante. Después de eso una cajita de fósforo porque si tú le pones la pipa a Legba no le pones fósforo con qué va a prender. Hojas de tabaco seco va también en el Makuto de Papá Legba. Legba va a necesitar un poco de trago para hacer el camino. En el Makuto se le pone una botella. Si no sabes cómo se prepara la botella de Legba puede poner una botella de Cregan o cualquier romo blanco se le pone en el Makuto de Papá Legba. Una botella de miel o de melado de caña en el Makuto de Papá Legba. Se le pone pan, se le pone casabe, se le pone los granos, le pone masita y se le pone dos bulli. Bulli que es una vela larga, por si acaso, se hace de noche para que Legba alumbre, para que vaya llevando el mensaje, no se sabe cuánto tiempo va a tomar, se le pone dos bulli que es amarillo, le pone bulli amarillo adentro y el Makuto de Legba le pone menudito también si la persona está agradecida con Legba para que Legba vaya haciendo el camino y para que Legba vaya pagando los pases que va a cruzar. Samuel, saludo, mi hermano. Entonces, cuando se prepara el baño, el Makuto de Legba se puede enganchar con la ceremonia que va y en esta casa siempre va a haber entrada porque espiritualmente Legba está para abrir todo aspecto de su vida emocional, espiritual, económico, Legba puede abrir para que tú puedas conseguir lo que sea. Tunder, saludo. Legba es tan importante que dicen que los dioses le han dado el don de hablar cualquier idioma de entender el sufrimiento de cualquier persona. Por eso es el primer espíritu que nos acercamos para decir, mire viejo, estamos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Necesitamos esto, 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 y Legba va y va a resolver. Ahora bien, el sincretismo de papá Legba, eso, el sincretismo siempre yo le digo, el sincretismo es algo personal. se puede sincretizar Legba en un palo, se puede sincretizar Legba en una piedra, se puede sincretizar Legba en una mata, en la entrada de la puerta, se puede sincretizar Legba, cualquier cosa, pero como el sincretismo había llegado muy profundo, que hicimos una llanúmele, que hace ese mes, hicimos una mezcla del catolicismo con nuestra creencia para poder ocultarnos, sobrevivir con los abusos del colón. Hemos usado los mismos de ellos, los santos de ellos para sincretizar. Entonces, hay alguna casa que sincretizan a Legba, cuando tú dices Legba, el primer santo católico que podría sincretizar a Legba, el primero es San Pedro. ¿Por qué San Pedro? Porque cada espíritu tiene algo que lo, un objeto que lo personifica, que lo representa. Agüe es un caracol. Freda es la rosa que lo representa. Danto, hay personas que un puñal o un cerdo donde tuve eso, tuve que es tanto. Un caldero de trepid. Ogún, un machete. Gedé, un palo o una cruz. Cada misterio tiene algo que lo personifica. Yo, hola, mi hermano, ¿cómo estás? Lo que personifica Legba en realidad, en realidad, no es ni el palo, ni el macuto, ni nada, es una llave. Por eso, los servidores verdaderos de Legba tienen siempre a papá Legba una llave. Samuel dice, puedo aclarar en la mención de la división el mano es más San Pedro de Padú que San Pedro, pero se da en su caso, sí. No, lo que pasa, Samuel, como yo dije, el sincretismo es algo personal. la persona puede sincretizar porque desde X tiempo han sincretizado este lo va con tal santo. Pero, igual que en Haití, en Haití, desde que tú dices Legba, tú no ves San Antonio, si tú puse Legba, lo primero que tú vas a conocer es San Lázaro. o sea, es así, pero la conexión del esclavo que lo hacía porque San Antonio no tenía nada que representa a Legba. San Lázaro lo único que tiene que representar era el amuleta y los dos perros. Pero San Pedro, tú vas a ver que San Pedro tiene una llave en la mano y lo que hace Legba es abrir el portal. Lo que hace Legba es abrir el portal. Entonces, ahí fue que el esclavo dice, ese es Legba. Aunque el cuadro de San Pedro es un cuadro que tiene mucho lo ha sincretizado ahí. Mucho lo ha es sincretismo. Legba es la llave. Las personas que son devotos de Legba saben que tienen que tener una llave de cobre y con esta llave hacen remedio. Con esta llave le prestan a gente esta llave que lo usan como coreal por X tiempo para que se le dé tal proyecto, para que se le dé tal, para que se le abre tal caso, para que se le abre tal cosa. Esta llave de Papá Legba se pone en el Makuto para afuera. Es un ritual bien. Entonces, se sincretiza con en alguna casa con San Pedro, aunque San Pedro lo representa a Legba en otro ritmo, pero es una sincretización de Legba. San Lázaro es otra sincretización de Legba en otra casa. San Pedro, San Antonio de Padu es una sincretización de Legba también. San Antonio, el que lleva de la crianza, el que tiene los animales, es otro sincretismo de Legba. San Roque, un hombre rincado con dos perros al lado, esta representación también de Legba, pero en el Petró más común. O sea, hay varios santos que han usado para sincretizar a Papá Legba. Lo que sí es claro que Papá Legba no es San Antonio y nunca será San Antonio, yo lo digo siempre, la mierda no se puede mezclar con la vaselina. San Antonio fue un monje católico que quizás en su tiempo, según ellos cuentan, hizo mucho bien, pero Legba es un espíritu multidimensional, tan grande, tan fuerte, que está encrujada de camino entre el mundo de nosotros y el mundo espiritual y es el que abre cuando cada hijo necesita y es el que te deja pasar con o sin dinero. Te deja pasar según tu necesidad, según tu límite, según tu conocimiento y según tu grado espiritual. Lidia Suárez, ¿cómo estás? Legba, abre. Legba tiene mucho devoto, pero el 50% de las personas que son devotos de Legba son más devotos de San Antonio que de Papá Legba. Ahí que estamos jodidos. Legba se atiende los lunes y Legba con el cruce de camino tiene mucho que ver y de esos devotos, de esos devotos de Legba, muy pocos saben que cuando necesitan hablar con él en verdad tiene que ir en la puerta de la entrada o en el cruce de camino. Que cuando le van a dar de comer obligatoriamente la comida tiene que ser en la entrada. Como tú ves la religión de Yoruba, lo que sea que van a poner ahí, va por la puerta o de un lado o detrás de la puerta y eso tiene su simbolismo y eso tiene su energía y eso tiene su porqué. Porque un espíritu que vive en el enmarcado de la puerta que se llama Lentó, pues eso le dice Lentó que podría decir que es como el lengua del cubano, que tú vas a ver que las personas se levantaban y daban al lado de la puerta y daban ahí al lado de la puerta y hacían así con este robo. Algo tenía que entrar. no había baño de papalekpa porque hay baños de papalekpa para abrir camino a las personas, la persona que está entrancada, la persona todo le sale mal, que tiene tiempo, que todo se le cruce, que nada se le abre, que nada se le da. Es papalekpa que tiene que hacer este trabajo. Muy pocos saben cómo ir a comprar este puen, como yo digo, puen esta fuerza en el cruce de camino a entrar en su casa con esto, ponerlo en el baño, en el trabajo que se va dedicado a papalekpa para que vaya caminando. Tenemos que centrar nomás y no podemos de él, no podemos perder la nuestra autenticidad por lo nuevo y no podemos seguir haciendo las cosas porque sí, no, tenemos que hacer las cosas porque así son y porque yo sé que es así. Y yo lo digo en realidad voy a tener que poner una escuela porque porque el primer culto, el primero que abre a toda esta cosa que se hace es el menos atendido. lejba. Entonces, yo me pregunto, la gran pregunta mía es, yo veo fiesta, ni siquiera han tocado a papá lejba, ni una sola salve, no le echaron ni siquiera una gota de agua y todo el que está adentro está montado. ¿De dónde carajo salió ese espíritu si lejba no abrió? Y no es una cuestión de bodú y de vencina de visión, no, 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 antes de todo. Después de la marigua, después del espíritu santo, las marigas, y van a ir, los paleros tocaban en papá lejba, hoy papá lejba, papá lejba, hoy papá lejba, papá lejba, hoy llegó mi loa, hoy papá lejba, hoy es un boco, hoy papá lejba, hoy es un boco, de vencina de visión, quizás no sé mucho, pero yo lo digo, yo he caminado con personas de la vencina de visión, yo tengo y tuve muchos amigos de personas de vencina de visión, por razones de la vida, quizás no estamos muy pegados, por cosas más personal, pero algunos sí, pero dale lo de Dios, a Dios, lo de César, lo de César, eran personas que sabían lo que hacían, por eso cuando yo digo, no la vencina de visión es esto, la vencina de visión, le digo, espérate, la generación de ahora, porque las personas que yo he conocido, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y todavía esas personas están vivos muchísimo, la gran mayoría, no era así, esa persona, desde que, venga en la puerta, tocame a papá Likba, y hacía que le tocaba en la puerta de entrada de la casa a papá Likba, o en el día, no se ha tocado a Likba, pero todo lo que está ahí está montado, quien abrió el portal fingiendo que están, no están fingiendo, porque, si Likba, es como yo te digo, yo tengo 5, 21 pajaritos en una jaula, y yo tengo la llave, y de repente yo veo, que los pajaritos están afuera, ¿cómo carajo salieron? ¿quién abrió la puerta? si mi llave está en mi mano, pues eso es la gran pregunta, ¿qué Likba puede hacer a muchísimas personas cuando te pasa una cosa que no le habían tocado, ni le habían pedido permiso, ni le habían dicho nada, y todo el mundo montó, y Likba seguro se quedó en un rincón, y se vean que están poniéndose locos, porque la llave mía está en mi mano, y nadie me ha dicho nada, ni mierda, y todo ahí, todos los misterios están afuera, ¿cómo? Evídense señores, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, una falsedad bien ensayada, la Lupe cantó, que seguro era para los brujos, fue tu medio la actuación, destrozar mi corazón, y se papalegua cantando, no vamos a hacernos serio, ahora si tú quieres hacer algo bien, si tú quieres sentir en verdad que la energía llega, y te posee de abajo para arriba, y te sube, que tú brinca, que tú dices, coño, ¿dónde tú brinca, que tú no tienes miedo, ni a nadie, ni a nada? Abre tu portal, y el portal se abre en la puerta de entrada, no sabes de invocaciones, no le importa, porque le va a ver tu nivel espiritual, no sabes cómo va a sacrificarle a una gallina, se le puede dar granos de maíz mientras tanto, pero lo que sea que tú vayas a hacer, el primer toque tiene que ser a papá lecba, y salga en tu puerta, toca lo de la puerta y echa bebida, sopla en el aire, para que papá lecba vaya a llevar, a abrirte la puerta del otro mundo, eche tres puntos de agua, tres puntos de romo, de papá lecba, hoy yo voy a invitar a todos esos misterios aquí, y hay personas que son tan cuidadosos, lo hacen hasta antes, hay personas, yo conozco a un brujo que lo hace si tiene una fiesta mañana, en la noche, antes de la fiesta, y va en el cruce de camino a pedir permiso, el cruce de camino más cerca de su casa, y ahí también ponía límite, ahí en ese cruce de camino decía en esta fiesta tienen que dejar llegar personas favorables, personas no favorables, aunque están de camino, tienen que perderse, aunque están delante de esta puerta, no pueden ver la entrada, si no es favorable para mi punto, si vengan a hacerme el lío, yo desgadar, que se quedan por allá, te apuesto que la persona puede tener ropa puesta, puede estar en camino y no llega, este brujo agarraba, ponía su ganito de maní, su troganito, una cosita, un sumacustico, iba en el cruce de camino, un tabaco en la boca y se paraba, hablaba, 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 tiraba, tiraba, pagaba y recogía lo que tenía que recoger y chapa a su casa, quien pueda llegar, sean las personas que sean favorables, porque él abrió todo ahí, porque obligatoriamente para llegar a su casa, tiene que pasar por ahí, es lo que se llama cuando la persona controla el calfú de su casa, porque si el brujo vive en este pedazo, el calfú que está ahí, el calfú que está ahí, tiene que controlarlo, no es de él, porque el calfú de todo que está viviendo ahí, pero tiene que controlarlo, porque el brujo del sector eres tú, significa, la cabeza de ese sector eres tú, tiene que manejarlo, cualquier brujo de expedición, enviación, lo que sea que se hace en este cruce de camino, tienes que saber si lo vas a real pasar o no, a nadie le interesan esas cosas, son tan sencillos, demasiado sencillos, a nosotros ser humanos le gusta lo difícil, entonces, ¿qué es lo difícil? y amararse es un trapo ahí, trapo ahí, trapo ahí, que estén en tanto trapo puesto que la bebida, no, 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 le da chance a todos, que tú hable que tú hable inglés, que tú hable español, que tú hable chino, que tú hable cuando alguien le entiende todo, ahí da cómo estás mi amor, por eso hemos hablado digo, los tres que siempre trabajan en conjunto, que es Legba, Rasheme, Legba y Kalfu. Ahora vamos a llegar a Kalfu. Met Kalfu. Muchas personas creen que Kalfu es un Legba, incluso le dicen Legba Kalfu. Puede ser porque Kalfu también abre. Kalfu también abre. Pero Kalfu si abre, lo que está muy bueno de hacer es cerrar. Kalfu también cierra el camino. Alguna mitología deja ver Kalfu como el hermano gemelo de Legba. Gemelo porque son parecidos mucho, se parecen porque uno abre y el otro cierra. O la parte Petro de Legba. Así lo ven muchas personas. Pero ¿quién es Met Kalfu? Kalfu es un espíritu que debe ser respetado y temido porque Legba es el que abre y abre. Pero si Kalfu te dice que te va a cerrar el juego, nadie te lo va a abrir. Kalfu es muy importante porque Kalfu tiene que ver en todos los asuntos de enviación, hechicería y brudería porque Kalfu es un mago. Kalfu no es solamente mensajero ni portero. Kalfu es un hechicero, es un mago. Y un mago negro. No hablo de color de piel, no hablo de valla negra. Un mago negro significa un mago de las secretas de la sociedad secreta, negro, oculto, obscuro. Bendiciones de Uber, ¿cómo estás? ¿Cómo nos enseñaron a odiar la obscuridad y a odiar todo lo que es negro para que nuestra vida siempre esté así, en decadencia, sin un balance espiritual? Porque en la obscuridad tú tienes que conocerla tan bien que puedes ver adentro sin necesidad de luz, porque cuando tú conoces tan bien tu obscuridad, te vuelves luz, porque tú puedes caminar sin chocarte con nada. por eso los egipcios decían que Ous, el dios del todopoderoso, Giovanni mi amor, Ous era tres veces negro, si Osiris era verde, Ous era negro, 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 lo más negro que lo pintaban, porque decían que Ous es luz, y la madre de la luz es la obscuridad, porque sin obscuridad la luz es vana, la luz no sirve, no luce, no brilla, no pierde, no tiene brillo, no tiene brillo, sin obscuridad la luz no brilla, ponemos uno bombillito navideña con el sol afuera, y que pasa, no se ve, pero espera que esté de noche, como hermoso se ve, en vez de rechazar tu obscuridad, tienes que aprender a conocerla, controlarla, y amarla, así tú te conoces tú mismo, porque todos somos capaces de lo mejor, como todos somos capaces de lo peor, dependiendo de la situación, todo es doble, por eso en los templos egipcios decía, conocerte tú mismo y conocerás el universo y el mundo de los dioses, nada es blanco, nada es negro, todo es doble, como la naturaleza, sol, luna, noche, día, frío, caliente, arriba, abajo, todo lo que está arriba está abajo, y nada es lo que está abajo y no está arriba, la magia no tiene color, sigue diciendo, la magia no tiene color, el color de la magia depende del corazón del mago, esposo mío, esposo y de ahí depende del color de la magia, del corazón del mago, porque si tu corazón está negro con la Biblia en la mano en una iglesia cretina voceando Jehová usted sigue siendo una serpiente porque vas a leer todos los salmos que dice mata lo destruye lo ponga el fuego donde mis amigos que sus hijos sean huérfanos dice el salmo que todo lo que hace se le devuelve en contra y que coma polvo tú vas a ver que esa evangélica le gusta leer ese salmo porque su corazón es así lo que pasa es que en el vodú no somos hipócritas te decimos si tu bien en bien te le damos en bien y si tu bien en mal chúpatelo no somos hipócritas pero ellos si son hipócritas porque con estos salmos con siete cuavas en la mano tú lees este salmo tú dices la palabrita que va adelante tú manda a quien sea a matarse a toda la ciudad y todo si yo invoco el demonio si existiera si existiera el demonio alguien lo invoca y le dice un ejemplo espíritu del monte espíritu que esto y el otro para ti para tan como tú lo quieras llamar hágale bien a fulano lo va a hacer bien porque el espíritu cumple lo que tú dices pero si tú lo mandas a joder a destruir a matar a romper él es tú que lo está mandando esta sillita es libre de pecado y el razón es libre de pecado el vudú es libre de pecado el que está lleno de perverso es quien se siente ahí y lo que va a pedir entonces calfú él no coge cuenta pero calfú es justo porque cuando los enemigos te quieren hacer deshacer el lugar más fuerte que puede salvarte es calfú por eso se dice lo ha caful en mi vale lo ha caful en mi vale no si mis 10 es el ama paletón yo se no va y hace la paletón yo lo ha caful en mi vale muere caful los enemigos me están atacando en el cementerio lo voy a esperar qué significa esto no es que tú lo va a integrar tú vas a esperarlo delante del barón en el cementerio porque el barón es el justo west ahora si lo que nos vamos a negar que toda la aviación bruella lo que tú puedes considerar bueno lo que tú puedes considerar malo es kalfu que le da permiso si tú vienes en mi casa yo te preparo un baño te digo lleva este baño a tu casa para que tú te lo bañe si yo no te doy la clave del kalfu de mi casa este baño no te va a hacer efecto porque inmediatamente que tú cruces el cruce de camino con esto se dañó por eso yo yo entiendo como un misterio alguien le trae comida hecha de un sitio a otro cruzando camino usando un cruce de camino porque la persona que sabe si te va a dar una broguería un baño un despojo para llevar de un sitio a tu casa te va a decir que tú esté a pie montado el primer cruce de camino que tú encuentras si no quiere darte la clave de su cal porque son tan malvadosos la gente no confía en nadie te dice tirale tres pesos págalo tú vas a ver que la persona con su galoncito pasa cuando llega al cruce de camino y sigue pagó a este cruce de camino para todas las cruces de camino que va a cruzar con esto para que esta broguía llegue bien para que esta broguía llegue bien porque cal fue es el que maneje todo lo cruce de camino y cal fruta sentó y veo que fulano va con su breguía el otro no sabe la razón de la broguía si tú vas a matar si fuera así todo lo iban a comer a todos los brujos por eso que no se puede porque cal food desde que tú pasa en algo tienes que saber el por qué y si no le da la gana si el por qué de esto no le agrada no funciona agarro en tu casa mandalo por el aire por el que tú si vas a cruzar el camino tienes que pagar pagar al cal food y hay trabajo que tú vas a hacer que a veces hay que pagar 7 cal food y hay trabajo hay que pagar 21 cal food y hay trabajo que hay que pagar 101 cruces de camino hay que echarle dinero dependiendo tú vas a comprar una persona que han vendido tú tienes que pagar 101 cal food porque existe 101 nación entonces el color de cal fue negro y rojo lo opuesto negro y rojo son los colores que se usa para cal cal food para invocar los seis ab bull negro y rojo o lamparita humeadora de metal con gas que llamamos trimentina si el cruce de tu casa no puedes ir ahí porque hay personas que viven en residencial hay personas que viven cerca de gente y este cruce de camino no está en su frente está en frente de la casa de gente hay que respetar no es que tu tema a nadie pero tenemos que promover el respeto tú te imaginas alguien que no tiene esa creencia que te ve frente a su casa con do buji en la mano hay problema la persona puede pensar lo que quiere entonces si el cruce de camino tuyo está lejos en un sitio que no puedes ir allá hacer esto también se puede invocar al cal fue en el mismo sitio que le va la puerta de entrada cal come lo mismo que le va asado asado pero los servicios de cal siempre tiene que tener dinero que echarle menudo porque cal fue yo dije le encanta su dinero tal fue un tigre cal para que cal fue como muchachito que siempre está en olla pues eso es cal que siempre está en olla para que cal esté contento siempre hay que pagarle su dinerito la sociedad secreta se se reunían en cal cuando había yo digo cuando había porque ya no hay porque ahora la sociedad secreta se reúnen fulano con el carro eso con un motor y se reúnen antes no antes la sociedad se iban a reunir en un cal fu al sobre el asunto importante algunos llegaba volando alguna llegaba trotando algo llegaba rodando como pollito animalito vacas cerdos perros pero en carro no como paloma un reguero de paloma y un cruce de camino comiendo en el piso la gran mayoría de fes son sociedad secreta que hacían sus reuniones así porque es en el cal fu que se hacían esas reuniones porque cuando las sociedades se reúnen quien van a tomar quien van a atacar quien van a quitar de esta tierra porque es demasiado porque la gente que se que son demasiado para que la tierra que no caben en la tierra por razón una razón que no caben en la tierra la sociedad secreta se van a unir para que cal de permiso a lo que van a hacer y desde que cal dan permiso el varón da permiso ya las personas van llegan y lo llevan porque no caben en la tierra un chile que vive en un barrio abusando de niño o de niña ajeno lo hizo una vez lo hizo dos veces lo hizo tres veces y todo el mundo lo está tapado que esto pero usted no cabe en la tierra yo usted demasiado grande entonces cal hacía todo esto pero cal trabaja con el varón que es el justo pues por eso el refrán dice si cal no da permiso del cementerio no sale nada también si tú vas a hacer lo que sea en un cementerio no pagaste un al cal en vano vas a salir del cementerio con lo que sea no pagaste al cal en vano también si cal no da el permiso del cementerio no sale nada eso es cal fue lo se me le va cal fue lo se me lleva el mensaje le va abre la puerta y cal cierra el portal entendieron yo creo que con esto hemos tocado un poco de tema sobre cada de esos misterios cal fue le gashem como mensajero le va como el que abre el que ayuda a crecer cal fue como mago hechicero y como el que cierra metal fue y no existe un solo cal existe varias dimensiones de cal existe cal fue 1 2 3 4 5 cada de esos cal tienen su función hay cruces de camino que tuve que es como una l tiene su función hay espíritu que invocar aquí hay trabajo que van hay hay tipo de trabajo específico que van a ir hay cruces de camino que son cuatro al cruce de camino el más peligroso el tres tres caminos se juntan así o como una te hay trabajos también que van ahí específico depositar comida al cal tiene un aspecto más profundo más antigo que tiene que ver con el lo los simaones y los taínos que se escondían en los montes de los famosos sacerdotes franceses españoles de los amos malvadosos cretinos pero en esos montes no había comida no había nada y de ahí nace las sociedades secretas del voodoo y de ahí nace la reunión de la sociedad secretas en los cal como todas esas personas esos cimarrones que tuvieron que huir por su vida vivían en las cuevas y se juntaban con taínos viejos de la isla que se escondían también de esos demonios que habían llegado los verdadero demonios y esos para sobrevivir el día al día de estas cuevas tenían que saber qué comer y qué no porque hay hierba que mataban hay hierba que enfermaban y hay hierba que ahí desahogaron con el tiempo el conocimiento místico científico bien dicho de esto sabían que esta hierba paralizaba sabían que esta hierba sanaba esto esta hierba se podía comer esta hierba si se comía daba hongo daba esto se volvieron expertos en esto entonces cómo podían buscar comida y van a comer solamente de hierba bajar en la plantación bajar en el centro y cómo bajaban de noche ahí sale la sociedad secreta se ponían como de negro le ponían cosas negras de lodo de lo que sea que lo tapaba para que de noche no se porque si se visten de negro no se ven y bajaban de noche qué hacían ahí nace que la sociedad secreta antes de salir agarraba un cuerno de chivo y hacía llegaban con víveres con todo eso una jiguera iban al cruce de camino y lo dejaban ahí dejaba eso en el cruce de camino ¿sabes por qué? porque todos esos cimarrones iban a pasar iban a encontrar que comer para llevar en el monte para sobrevivir pero esos cimarrones con el miedo de chocarse con los demonios que habían llegado en la isla bajaban preparado ¿con qué? hacían de las siervas venenosas polvos y desde que del camino ya saben que con el sonido todo la gente suya estaban adentro ya porque sabían que iban a pasar pero el tonto demonio lo blanco no sabían qué significa esto con quien sea que chocaban en la calle lo dormían para poder pasar y buscar comida reunirse para planificar los cambios que van a hacer cambio de sitio porque no podían quedarse en un solo sitio porque el banco mandaba perro a buscarlo en todo lado reunirse ahí todos para saber lo que los que están abajo podían saber lo que se planificó arriba para dar también veneno para enfermar a los demonios darle hierba para que las mujeres lo echaban en la comida a los demonios para que lo enfermen para que no tenían fuerza para que se murieron uno por uno eso de graciao y dónde se daba esos puntos de reunión como todo el mundo sabía dónde la mujer se levantaba la reunión se hacía así y hacían el mapa en lo cabello con trenza fulano tiene esa trenza fulano tiene esa trenza fulano tiene esa trenza y están caminando ya saben la próxima reunión de tal fecha todo el mundo sabe cómo llegar y dónde es tuve todo lo que tuvieron que hacer nuestros ancestros para nosotros tener hoy esa tradición tuve cómo tuvieron que aprender a sobrevivir en Montencuevas entonces esa sociedad secreta se quedaron con el conocimiento místico y biológico científico de las hierbas es más científico que diabólico hay diabólico hay champuel hay el diablo hay el bisango hay el diablo hay cosas no no por eso champuel por eso bisango por eso macandal que hoy tú puedes estar hablando sin que un blanco venga a decirte bestia cállate no tienes alma al agradecido pero tuvieron que ingeriarlo con cal tuvieron que ingeriarlo con cal con ese espíritu para poder reunirse para poder sobrevivir para poder comer que hoy tú y yo de piel oscura tú puedes ser más blanco con un papel delante del gringo usted negro usted puede tener los ojos de color los cabellos buenos según dicen y delante del gringo usted negro porque usted no es europeo y doscientos cuatrocientos quinientos años de esto te van a decir cállate negro si no te oigan ahorcar vivo por mirarlo en los ojos o por sentarte en la misma mesa o por simplemente toparlo donde él podría abusar de ti sexualmente físicamente psicológicamente apoyado por la santa iglesia y la santa biblia que dice que tú tienes que aguantar todo eso como esclavo tienes que ser sumiso al amo por más duro y cruel que sea eso dice son pedro son pedro son el otro loco el más loco que pedo quien dice ese que el esclavo pablo este mismo desgraciado entonces te vieron con esta palabra ahí 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 tú puedes maltratar mi cuerpo tú puedes violar mis hijos mi esposa delante de mí pero tú quieres salvar mi alma qué pendejada pasaste 500 años dándome golpe dándome poca comida que la vida del esclavo era solamente de 5 a 8 años por abuso y mala nutrición pero sí te crezaba el alma no te quiere en su casa no te quiere dar educación no te quiere dar comida pero te quiere dar su Dios si fuera bueno no te lo iba a dar créeme porque alguien como yo voy a pretender que alguien me quiere dar algo que me da vida eterna mientras que me viola que me maltrata que me abuse físicamente sexualmente y que me da me considera poco no poco hombre no bestia como si nunca te dieron buen trato y buena educación quien te hace creer que te dejaron una buena religión pero cada quien con su locura vamos a volver en Calfu por eso los Calfu se respetan porque en un Calfu tú nunca sabes cuando tú vas a acusar el Calfu que reunión hubo en este Calfu anoche si esta reunión no fue que te salvó la vida porque cuando alguien te manda una brudilla mal hecha cuando una persona por envidia por quererte porque piensa que tú tienes todo que esto que el otro te quiere joderte que vaya a buscar un ánima que no tenga nada que ver con Loa y te manda esta ánima para comerte así a tu familia y cuando esta ánima llega en este Calfu y Calfu hace así espérate donde vas me mandaron donde Aida porque me mandaron donde Fulano porque no por esto y todo y Calfu piensa imagina y mira y observa analiza y te veas miel y te dice para afuera devuélvete no por eso hay que respetar lo Calfu porque antes de tu ver tu pasar en un Calfu tú no sabes que si anoche no fuese Calfu que te salvó la vida oñel ven acá baja abajo necesito de ti tus animales haciendo reguero chulo bueno hoy terminamos con el en vivo los quiero mucho hemos hablado de esos tres misterios espero que sea live ha sido de buena ayuda ha sido tan clara para que las personas pudieran entender quienes son esos espíritus Malene mi amor te quiero mucho Aida y todo los quiero y hasta luego Patsy Giovanni hasta luego